Les presentamos el Toyota Avanza, es un machiván de 7 personas, es tracción trasera, es un vehículo full extra con toda la seguridad del mundo, tiene doble aire, transmisión automática, es un vehículo que está aquí en Scoville, en condición para que todos ustedes lo puedan admirar y posteriormente en estas reforzales puedan inclusive probarlo. Venga, el vehículo está para ustedes y su familia. Así, viene otro.